¡Muchachos bailan en la cumbia porque la cumbia emociona! La cumbia cienaguera que se baila suavezona Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona La bailan en Barranquilla, Carraguera y Chacolopia La cumbia cienaguera que se baila suavezona Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona Carraguera de Barranquilla, Ay que la tienda tan sabrosa La cumbia cienaguera que se baila suavezona Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona ¡Eso sí! ¡Baila! ¡Cumbia, cumbia! Yo quiero que todos los técnicos levanten la mano Con los palmas todo el mundo Con los palmas todo el mundo ¡Oh, oh, 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 Elo-elo, eló-elo, 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 eló, 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 eló... Bailaba en la minerita que llegó el Chema Pare Upa, 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 hey ¡Quema pa' ley! ¡Quema pa' ley! ¡Quema pa' la bulla!